Uno busca lleno de esperanza el camino que no suelta prometieron a sus ansias saben que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas el afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó vacío ya de amar y de llorar tanta traición si yo tuviera el corazón el corazón que di si yo pudiera como ayer querer sin presentir es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño lo cerrara con mis besos sin pensar que eran como ellos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte que abrazaría tu ilusión para llorar para llorar tu amor pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte pura como yo sabría salvado mi esperanza con tu amor uno está tan ciego en su pena uno está tan ciego en su dolor pero un frío cruel más cruel que el odio punto muerto de la salva tumbó renda de mi amor maldito para siempre y se robó toda ilusión si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar me abrazaría tu ilusión y me abrazaría tu ilusión para llorar y me abrazaría tu ilusión para llorar